¿Tienes que gritarme? Liste un poco, mi moza. Aquí está hecha a putear a la señora porque es una persona. Yo a ella nunca le he puteado, nunca le he tratado mal. Lo que quiere es la señora porque es una humilde. Humilde, si bien humilde. Yo cobro mi plata y punto, y págueme. ¿Qué se cree? ¿Te crees que un hombre con una mujer discutir es bonito? Yo te puedo demandar por estarme alzando la voz. ¡Me mándeme! Porque tú no eres mi culión para que me vengas a estar hablando, pendejo. Respeta, las niñas, si quieres lo que dices. Ya. Estoy diciendo que no es mi culión para que a mí me esté gritando. Aprende que un hombre discutir con una mujer, eso es delito. Yo estoy así y punto. Y punto, y punto, y punto, y punto. ¿Por qué vas a hablarle a mi hijo? Usted te enseñó a pegar a la gente, pero conmigo no se va a ver eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Cogetela, soy la voz con mujeres ahí. Cogetela, cogetela, cogetela. ¡Maricón que eres! Por eso tengo... Porque con ella no con mujer. Tú le sabes que yo no le puedo alzar la mano. Pero ahí con una mujer, ¿tú? No. Claro. Claro. Oye, con mujer, con mujer. Tú eres abusiva porque vine a pelear aquí todavía en la casa. ¿Por qué no me cogen en la calle por ahí? Esto es calle. Ya. Abusiva. ¿Abusiva eres vos? ¿No eres tú? Porque vine aquí a pelear en la casa. Abusiva eres vos, pendejo, que me estás gritándome a mí. ¿Qué le digo yo? ¿Que me pague lo que me deben? ¿Ves? Pedazos de maricón, y a las maricón le quieren pelear con mujer y poja. No. Que tiene que estar... ¡Ves! Que me grave, pues tú sabes. ¡Hablale, por favor! Que no me pague. Todas esas cosas que hacen en la malajuda, que ellos se las pagan. Y a mi qué señora? A mi no me venga a estar metiendo en nada. ¿Sí? Por favor. ¡Usted cállese! ¡Tómanla señora! Yo no soy ninguna señora, yo soy una niña de mi día que me está gritando. A mí me viene a mi casa respetando, yo a usted no le estoy insultando, por favor. A mí no me está alargando, yo estoy en la calle. Yo no estoy en su casa metida. ¿Sí? ¿Qué crees que se han creído ellos? Sí, pues yo tengo plata, ¿algún problema? ¿Por eso me viste aquí a gritar o qué? Ay, cargosa. Lindo, cara de la verdad. Cuidado señora. Espera que la que la está grabando.